Hoy celebramos a nivel nacional el Día de la Bandera, para conmemorar y siempre recordar a los 77 jóvenes valientes, a los 77 patriotas que dieron su vida en la Batalla de la Concepción y que lucharon hasta el final por dos días, permitiendo jamás que nuestra bandera nacional cayera hasta que el último de ellos estuviese con vida. ¿Qué diferencia más grande con este grupo de violentistas en el Instituto Nacional, cobardes, que aprovechándose del anonimato, destruyen y atacan todo lo que esté a su paso? Necesitamos más jóvenes valientes, más jóvenes patriotas que amen Chile y que sean un aporte para nuestra patria como los 77 de la Concepción, y menos violentistas, cobardes, como los del Instituto Nacional. ¡Que viva nuestra bandera nacional! ¡Que viva los 77 de la Concepción! ¡Gracias!